hola buenas tardes cómo estáis bienvenidos a uno de nuestros nuevos conceptos de vídeo esto es una live cam donde bueno podéis dejar simplemente la pantalla para disfrutar de uno de nuestros acuarios en vivo y en directo vais a disfrutarlo como lo estamos disfrutando ahora nosotros y bueno sentaros y simplemente es pues como quien ve el acuario de su casa pues vais a ir viendo los acuarios que tenemos en la tienda los vamos a ir enseñando de esta manera bueno pues tan relajante no yo creo y si queréis pues podemos tener una pequeña charla distendida aunque la idea es no hablar demasiado y simplemente sentarnos y que pongáis ahí él el fondo de pantalla digamos y que podáis disfrutar de este acuario y de tantos otros que os iremos enseñando ponemos un fondo más amarillito un fondo más rosado rojizo anaranjado todo esto gracias a nuestra pantalla de retroiluminación las screen lights o pantallas retroiluminadas de pez verde vamos a ver Buenas, Sergio. Bueno, pues las pantas que podemos ver, dame un segundito y las vamos a ir señalando, si te parece. Gracias. Bueno, nos pregunta Sergio que qué plantas son las que podemos ver, así que vamos a comentarlo. Bueno, como digo, no es un directo que quiera que hablemos en exceso, sino que disfrutemos del acuario, ¿vale? Pero podemos ir comentando cosas. Vale, os digo, mira, seguramente la que más os llame aquí la atención sean dos plantas. Tenemos esta de aquí que es la genandra meboldi, una planta muy bonita, hoja de gran tamaño. Y, bueno, pues así vista un poco desde un ángulo desde abajo, pues a ese tono rosado. Esta que veis aquí, otra de las grandes protagonistas de este acuario, es la Aponogeton longiplumbulosus. ¿Vale? Por aquí tenemos una criptocorine brown, o anti-brown. Estas que vemos aquí a la derecha y al fondo, es la Rota Labonsai. Esta que veis aquí en primer término, es la Criptocorine lucens. Un poquito más abajo, esta de aquí es el Ranunculus inundatus. Aquí a la izquierda, esta de mediano tamaño, hoja alargada, en color Burdeos. Es la Equinodorus aflame, no crece más que eso que veis ahí. Este tallo que veis aquí es una Proserpinaca palustris. Y al fondo, la roja, que veis allí al fondo, en la esquina, es una Ludwigia palustris super red. Y por último, toda la tapizante que tenemos en primer plano, es la Heliocharis acicularis mini. Todas estas plantas son de Trópica Dinamarca. Gracias. Vamos a darles un poco de comida A nuestros amigos, a ver si se espabilan un poco Yo creo que con la cámara se nos han asustado ahí un poquito Gracias No Narciso, es que no estoy hablando Básicamente estoy manteniendo el silencio Para que disfrutemos de este fondo de pantalla Gracias Gracias Venga, vamos a cambiar Josua, vamos a cambiar un poquito el fondo Vamos a darle ahí un tono naranjita Como sabéis, estas pantallas de retroiluminación Las tenemos disponibles en la web y en la tienda física Y la verdad es que están haciendo las delicias De muchos de vosotros Gracias 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 Gracias. Gracias. Hola Mario, nada, simplemente los precios están todos en la web, en la web de pezverde.es. Pues Federico, le tienes que quitar el vinilo que lleva. Esto bajo responsabilidad de cada uno, se te quedaría, lo más blanco que vas a conseguir es algo parecido a esto, un punto de azul, ¿vale? Bueno, como veis se han animado con la comida. Comentadme, ¿qué os parece la idea de este tipo de directo donde os muestre en vivo el estado actual de los acuarios? Centrándome en un acuario, quiero decir. Hola Aletas, pues seguramente un verdecito claro con algo de naranja por abajo si le pones el degradado. Bueno Jaime, muchas gracias. Hola Dani. Bueno, es curioso también, seguramente Dani lo has notado, que según la iluminación que tengas arriba puesta, incluso la iluminación de la sala, el color de nuestra retroiluminación puede variar. Y bueno, es bonito jugar con ello y también, pues cuando ya llevéis un tiempo con ella, os animo a probar sin el vinilo degradado, porque también vas a conseguir unos tonos más claros que a mí personalmente me gustan. Bueno, me alegra que os guste ver así el acuario. Sí, a mí también. Es una auténtica pasada. Es verdad que la calidad del directo no es la calidad que si hiciéramos un vídeo y luego lo subo, pero también veo divertido que podamos interactuar un poco, porque de eso se trata, ¿no? De, al final, de un directo o de una live cam. Sí, totalmente. Sesión tranquilizante. Como si estuvieras viendo el acuario de tu casa. Y no sé si podéis escuchar el ruido de fondo, pero vamos, se escucha el agua. Bueno, me alegro. Parece que está gustando de este tipo de directo y sí, curiosamente, Fernando, en este acuario hay una gamba. Y la pobrecita, no sé si la he visto esta mañana, es una Caridina Galaxy Black. Pero con estos nuevos peces que hemos introducido, pues no sé si me atreveré a meter más, la verdad. Lo iremos viendo. Ah, ah, Federico, a día de hoy no. Así que si lo quitas, guárdalo. Pero bueno, es posible que en un futuro, si nos lo estamos planteando, el tenerlo por separado. De hecho, es posible que en un futuro las futuras retroiluminadas lo traigan separado. Lo estamos valorando. Bueno, pues nada, Jaime. Seguiremos haciendo esto con más acuarios, que yo creo que los vais a disfrutar y están bien bonitos. Y para eso están, para que los disfrutemos juntos. Relax. Pues, Paulina, tienes un producto de los pocos que considero mágicos para esto y se llama Green Water Remover. Lo tienes en la web, ¿vale? Bueno, estos son solo algunas de las plantas que tenemos. Tenemos muchísimas más. Gracias. 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 Es bastante invasiva, con lo cual la tenemos que estar cortando constantemente para que no se haga la dueña del acuario. Al principio tardó un poquito en arrancar, pero vamos, un mes. Parece que a alguien le gusta este formato. Gracias. 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 Seguro que uno lo iba a preguntar. Esto solo lo vamos a responder a los que vengáis a la tienda a verlos. Seguro que más de uno lo sabe. No, lo que hay que hacer es no toquetearla demasiado. La retroiluminación es para poner un color, ponerla un temporizador y olvidarnos. Disfrutarla, simplemente disfrutarla. No, lo que hay que hacer es no toquetearla. Es la aponogéton. Con que pongas aponogéton ya te va a salir seguramente. Pero es la longiplumulosus. Bueno, es que esa sí que no hay que tocarla. Llevamos 25 minutos. Hacemos 5 minutitos más, media hora. Y lo dejamos aquí para quien lo quiera ver luego en diferido pueda disfrutar de media horita de fondo de pantalla. Quiero likes, quiero comentarios, quiero leeros después en los comentarios que cuando finalice el vídeo y lo suba quiero que le deis un like. No vale estar aquí disfrutando y no apoyarnos. No sé, suscribiros los que no lo estéis y ese like que no falle. Lo siento, Manuel, a los que vengáis aquí. Es que qué buen cardumen hace. No paran de un lado a otro. Gracias. 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 Seguramente la herramienta que más usamos. Pronto volverán a estar disponibles. Gracias. Gracias. Dos minutos, os leo. Hemos dicho que no vamos a dar pistas. Bueno, las cápsulas neoplants, primero que vienen muchísimas más, son para más largos mantenimientos, seguramente disolución más lenta. Y las neoplants, bueno, tienes una versión que es NPK, sin embargo las de Trópica llevan NPK y micros. Y las neo, tienes la NPK por un lado, el hierro por otro, potasio por otro si quieres, y luego otro para largos mantenimientos. O sea, digamos que nos los separen un poquito más, para un mayor control. Y luego la otra gran diferencia es, pues bueno, el precio y la cantidad que vienen uno y otro. ¡Ey! Este comentario es muy bueno. Se iba a quedar todo el mundo tranquilo con un acuario en casa, ¿verdad? No fallaría. No, Sergio, ahora el de la tienda es el de casa. Es decir, quiero decir, que me he traído el de casa a la tienda, vamos, básicamente. Trabajamos Driftwood. Es la que pone en la web Pineroot, pero le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Driftwood porque me gusta bastante más, la verdad. Pero, Jaime, si esto es la cosa más fácil del mundo. Al final, también es verdad que hay que tener la equipación. Y sobre la repiluminación, la de 80 sí que la tenemos, pero está agotada ahora mismo. Vendrán a partir de mayo, seguramente, las de 80 y seguramente también un modelo ya de 100. Bueno, ya hemos cumplido los 30 minutos. Muchísimas gracias por estar ahí disfrutando de este relax. Me quedo con este comentario, seguramente. Y nada, nos vemos en el próximo directo. Reventad el botón de like y ahora cuando lo subamos, por favor, escríbidme todos los comentarios que queráis, que os leemos y dadle un fuerte like. Chao. 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 Gracias.